Hoy en Cuadratín, Querétaro, continúan manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial. Se esperan lluvias hasta el jueves en Querétaro. Arrancan obras sociales del empréstito que adquirió gobierno del Estado. Tragedia. Cinco personas mueren acribilladas en torno a carrera y apuestas. Esto y más a las 7 en Cuadratín, Querétaro. Le esperamos en plataformas digitales.